Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de CloudNativeMX. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y está conmigo. Aquí Marco Muñiz desde la fría California. Pues sí, sigue frío muchas cosas y otras cosas bastante calientes, ¿no Marco? Sí, pues aquí es frío, lloviendo y ya desde la semana pasada ya es como obligatorio, o bueno, el gobierno local obligó a las empresas o anunció que ya las empresas deben demandar a los empleados de trabajar desde casa y como nos está alentando a no salir demasiado de casa o solo para las cosas esenciales. Eso me parece muy bien, qué bueno que se queden en casa. Acá en México todavía no hay una postura del gobierno federal, del presidente a ese nivel. Este, muchas iniciativas han sido gobiernos locales. Este, entonces, pues bueno, para comentarles, digo, sabemos por toda esta terrible situación que estamos pasando. Este, pues pedirles que se queden en casa, lo hemos venido haciendo desde, bueno, lo hemos venido pidiendo desde hace varios episodios y no lo vamos a dejar de hacer porque sí consideramos muy importante que detengamos la curva exponencial de la infección, no del contagio. Y, pues bueno, para eso es muy importante que no nos expongamos. Entonces, este, pues bueno, ojalá, ojalá todos estén por allá muy bien. Muchísimas gracias por, por ver nuestro podcast, por escucharlo. Este, en el pasado podcast hubo varios comentarios en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que dejaron por ahí sus comentarios, sus likes. Y, pues bueno, para los que nos escuchan por primera vez en este podcast, hablamos de noticias, hablamos de notas relevantes, hablamos, pues como de documentación que vale la pena, pues echarle un vistazo. Y hablamos de repos, hablamos también de eventos, todo dentro del ecosistema cloud native, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que para aquellos que nos están recién escuchando por primera vez, que creo que este puede haber por ahí algunos, este, pues bueno. El día de hoy tenemos bastante contenido, hay notas muy interesantes. Entonces, pues bueno, vamos, vamos a comenzar, ¿no, Marco? Sí, no lo arregamos tanto, creo. Bien, pues bueno, pues bueno, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, empecemos con esta noticia que compartiste, y es sobre Kubernetes, que se acerca a la versión 1.18. Y es como un resumen de las cosas que va a traer esta nueva versión de Kubernetes. Entonces, hay cosas interesantes, como por ejemplo, me llamó mucho la atención el Configurable Scale Velocity for HPA, como que configuras qué workload tiene mayor pérdida para escalar. Entonces, pues, por ejemplo, tienen su backend para logueo, pues posiblemente sea un foco para escalar por posibles, por ejemplo, campañas de marketing. Seguramente esa es la primera, una de las primeras opciones a escalar. Bueno, hay otras más. ¿Cuál quieres comentar, Dominic? Pues mira, lo que me llama mucho la atención, y digo, tal vez no debería llamarme tanto la atención, es que cada vez están añadiendole más soporte para nodos de Windows. Entonces, al parecer, se está robusteciendo esa parte. Entonces, eso es una de las cosas que me llaman la atención. Para la parte de la planificación de las cargas de trabajo, también ya hay una nueva característica que está en Alpha, que la están introduciendo, que es para correr múltiples perfiles de planificación. Lo que en inglés es el Run Multiple Scheduling Profiles. Entonces, eso está interesante porque, bueno, ya van a poder, vamos a poder manipular los perfiles de planificación. Supongo que en algún momento hasta los vamos a poder conectar a diferentes métricas para tomar diferentes decisiones. Entonces, eso está muy chido. Otra cosa que me llama mucho la atención, a ver, por aquí es este, bueno, lo que habíamos visto, dime. El Control Cube Debug, que es una herramienta muy útil, va a ser, creo yo, una herramienta muy útil para cuando empezamos a trabajar con Kubernetes y tratar de encontrar problemas en nuestros despliegues. Creo que es una herramienta muy útil. Sí, entonces, mira, está avanzando muy rápido. Veo que también hay mejoras en el tema de, ya veamos, este, en KubeCon, por ejemplo, otra de las cosas buenas que vienen en Kubernetes 1.18 es el tema del soporte de IPv6, que ya en el pasado KubeCon lo anunciaron como incubating y ahora ya lo están graduando a beta. Entonces, probablemente a finales de este año, seguramente para el KubeCon de Norteamérica, si es que la humanidad sobrevive, este, veremos esta, este, veremos esta funcionalidad finalmente. Finalmente, entonces, o tal vez en lo que va del año, depende, este, también ingres, curiosamente, y si ya se está graduando a beta versión 1, entonces, este, son cosas que hemos venido usando ya por años, pero apenas están montando como, como, están saliendo de beta. Entonces, pues, bueno, eso, eso está bueno. Este, y quería mencionar que, eh, mucho, mucha gente ha tenido dificultades para migrar a Kubernetes 1.17, porque también incluyeron muchos, eh, pues, bueno, ya quitaron muchas APIs, este, que estaban, pues, deprecadas. Este, este, entonces, eh, mucha gente no se ha podido migrar o dolió un poco. Supongo que a la actualización a la 1.18 también va a seguir doliendo, porque, bueno, como vemos, están introduciendo, este, nuevas cosas. Este documento que estamos viendo ahora de, 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 de esta nota de que viene en Kubernetes 1.18, eh, lo escribió la compañía CISDIG, es un documento bien detallado, está sumamente largo. De hecho, ahorita lo estamos escrolando en pantalla y vemos, y vemos, y vemos que hay cosas que, este, eh, que salen por ahí, no, o sea, no dejan de salir. Entonces, eh, échale un vistazo, porque, eh, generalmente, eh, bueno, pues, si vale la pena ver qué es lo que viene para ir preparando, pues, los manifiestos, ¿no? Que, que muchas veces se van quedando con versiones viejas y al actualizar a las nuevas es donde revientan las cosas, ¿no? Entonces, eh, este documentazo es un documentazo de CISDIG, está bastante bueno. Entonces, pues, bueno, eh, se vienen cosas interesantes en la 1.18. Este, ahora, dicen, eh, todavía no está disponible la 1.18, o sea, ahorita están, supongo que, bueno, no he revisado bien, pero supongo que está en, este, en, en Release Candidate, ¿no? Eh, todavía no está disponible, pero, para que se vayan preparando, ¿no? Sí, sobre todo una referencia para que hagan su, eh, planificación, eh, eh, de migración, ¿no? Eh, como dices, a lo mejor, eh, algunas cosas se van a romper y tal vez se va a requerir de que, de, eh, eh, o la migración no va a ser transparente y va a requerir de algún, eh, también una estrategia de migración para poder llegar a correr tus, tus workloads en, en esta versión, ¿no? Así es, pues, bueno, pasémonos a la siguiente nota, que, oye, hay notas bien interesantes, eh, hay una nota aquí que me pareció muy, muy, eh, me llamó mucho la atención, porque fue un post que encontré en LinkedIn, en donde alguien se cuestiona si los containers son o no el futuro. Eh, yo creo que, sin duda, la tecnología de contenedores, eh, pues, bueno, es un modelo de distribución de software muy interesante, eh, gracias también al reglamento que tiene, pues, bueno, permiten muchísimas cosas, permiten resolver muchos de los problemas que habitualmente se tienen con infraestructuras tradicionales, pero también introducen bastantes, eh, retos, ¿no? Bastantes problemas. Ahora, el, el, el que escribe este, este post es, eh, se llama Ian, eh, el, 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 perdón, Eiber, 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 ajá, que es el CEO de una compañía que se llama NanoVMs. Ahora, esto es muy interesante porque algo que hemos estado viendo en los últimos años es justamente una optimización tremenda en los hipervisores. Si bien, una de las cosas de los contenedores es que podemos levantar ambientes, eh, eh, ¿cómo podemos decirlo? Eh, pues, bueno, con un aislamiento respetable, ¿no? No como el de una máquina virtual. Si hemos visto que cosas como cata containers, como firecrackers, e incluso esta compañía que ya hemos hablado antes de, de las cosas que hace esta compañía, ¿no? NanoVMs, eh, por eso hacen este comentario, ¿no? Eh, porque como han estado evolucionando bastante los hipervisores, eh, que están muy optimizados como, como es, como, como, como los que mencioné, firecracker, este, eh, que ahora, bueno, por ejemplo, la gente que trabaja, eh, dentro de cata containers, eh, ellos han mencionado que pueden levantar máquinas virtuales en ciento cincuenta milisegundos, eh, que eso antes, hace algunos años, no era posible. Entonces, eh, creo yo que vale mucho la pena que, eh, este, pues, bueno, echarle un vistazo, eh, y creo que a ti te llamó la atención a, 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 hace un momento que mencioné, este, la, la compañía en, eh, nanoVMs, ¿no? Marco. Sí, eh, o sea, creo el, el, el contenido está muy bien, eh, interesante para voltear a ver otro, otro tipo de, eh, de oferta, eh, creo que sí, es el, este cuate se lamentó muy, muy, eh, laborado a este post, eh, pero creo que sí, Sí, lo veo también, este, muy, eh, como muy, eh, como muy, eh, muy, muy, para que echar a andar su, su negocio, ¿no? Sí, claro, el título es muy cleivetero, ¿no? Ajá, 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 ajá. Entonces, es, es, es interesante, eh, eh, analizarlo, porque, bueno, él también aquí hace recopilatorio de varios tweets, de varios comentarios que, eh, bueno, que hay por ahí en la red, entonces, pues, bueno, hay comentarios de Kelsey Hightower, hay comentarios de Ian Lewis, eh, no, de gente que, 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 bueno, sabe, sabe bastante del tema, este, y, pues, bueno, eh, veamos, veamos cómo, 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 cómo evoluciona, este, Este, pero sin duda, el tema de las, eh, de los supervisores, incluso aquí también vemos que hay menciones a Corey Quinn, por ejemplo, eh, pero bueno, hay, ahora sí que, eh, pues, bueno, un, un, un panorama interesante, entonces, pues, bueno, les dejamos esta nota, revísenla, porque ese es un post interesante, eh, tómenselo con varios granos de sal, porque, pues, obviamente, eh, como tú decías, ¿no? Puede tener cierto sesgo, eh, pero, eh, pero, y, y, como lo, lo que, lo que él cuestiona aquí es la seguridad en la, por parte de los continuadores, y, pero, también, en, 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 en la parte de los, eh, nano o micro, eh, hypervisors, pues, eh, no tenemos mucha idea tampoco, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, es otro, otro mercado que también hay que desarrollar, y, pues, al menos, eh, no sé si S4 también empieces desarrollando algo para, para solucionar, o tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces, eh, está bien, eh, hay que tomarlo en cuenta, y, este, y, pues, eh, tomar un, un juicio sano, ¿no? No hay que ser tan extremos. Claro, perfecto, pues, bueno, hay otras notas interesantes, de hecho, a mí, dentro de todo este vorágine de malas noticias, y de que todo se está jodiendo, eh, hay dos, no, dos anuncios de esta semana, que me, que me, que me gustaron muchísimo, eh, y tienen que ver con dos empresas, de las cuales soy súper fan, ¿no? La primera es Rancher, y la segunda es HashiCorp, en el, en el podcast pasado, también le dedicamos tiempo a, a HashiCorp, y, básicamente, la primera nota, es que el Rancher, eh, está levantando 40 millones de dólares, en las, en, en una, pues, bueno, en su ronda de, de inversión. Entonces, son, este, hasta el momento ha levantado 95 millones, eh, no veo aquí en cuánto lo estén, en cuánto estén valuando la compañía, por aquí debería estar la evaluación de la compañía, este, a ver, veamos, valuation, eh, no veo aquí en cuánto la han, cuánto, en cuánto, cuánto la están valuando, Pero vaya, digo, eh, creo que es una, este, pues, una muestra de confianza en la tecnología que están desarrollando, eh, aunque todavía Rancher, eh, por ahí escuché que todavía no genera lana, todavía no genera dinero, todavía no es, este, profitable, Pero, está creando un ecosistema muy, muy interesante. A mí, particularmente, es, eh, es mi distro favorita de Kubernetes, ¿no? Bueno, tiene varias, pero es como mi empresa favorita. Entonces, este, ¿cómo viste esta nota? Pues, sí, muy, eh, muy interesante, eh, sobre todo, aquí, eh, pues, lo van a enfocar a desarrollar nuevos productos alrededor de, justamente, de Kubernetes, y es, y, Pues, eh, pues, eh, pues, ya, esperemos que, eh, sea un fuerte, entre otros, eh, un fuerte contrincante a lo que son los, los cloud providers, eh, eh, y, pues, ahí se empieza a ver, este, pues, como, eh, una batalla sana para ver quién puede dar, eh, un mejor producto, ¿no? Así es. De, de hecho, tengo pendiente en algún podcast, eh, bueno, les platicaré después de una idea que traemos entre manos, ¿no, Marco? De hecho, lo hablábamos antes del podcast, pero hay una serie de productos y, y nuevos proyectos que está desarrollando Rancher, que me gustaría que habláramos en algún momento más a detalle, porque están haciendo cosas bien interesantes. Entonces, pues, bueno, eh, HashiCorp, eh, se la, ahora sí que metió un home run también esta semana, porque ellos están levantando ciento setenta y cinco millones en la serie E de Fondeo, este, entonces, este, la evaluación que están haciendo, aquí sí está la evaluación de HashiCorp, eh, es más o menos de cinco punto uno, eh, miles de millones de dólares, es, es, eh, o billion, como dicen los, eh, como, como, como dices tú, Marco, este, 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 o sea, vaya, es una compañía bastante, eh, bastante bien, bien posicionada, entonces, este, ya, ya son, ya vale cinco Instagrams. Sí, y todo se considera un startup que, la verdad no sé cómo hay, cómo, qué parámetros usan para catalogar una empresa como startup o ya como una empresa, empresa, ¿no? Eh, pero, pues, sí, creo que es una muy buena noticia, eh, porque, pues, los productos están posicionando muy, muy bien, eh, y, pues, bueno, no, eh, habrá que ver si pueden lanzar algún otro producto interesante en el ecosistema, ¿no? Pues, pues, con los que tienen están muy cabrones, o sea, eh, Consul, que básicamente antes era principalmente una, una herramienta de configuración, luego lo hicieron, bueno, más bien Service Discovery, este, luego lo están usando también para configuración, eh, y recientemente, bueno, tiene más o menos como dos años, ¿no? Que se metieron al tema de Service Mesh, o sea, con Consul, eh, vaya, están expandiendo la capacidad de sus, de sus herramientas, entonces, y lo están haciendo bastante bien, Terraform, prácticamente es una, digo, no es la mejor herramienta que existe para el tema de infraestructura como código, pero es una de las, eh, más posicionadas en la industria, entonces, eh, pues, qué chingón por todos, por todos los que trabajan en HashiCorp, eh, este año yo tenía ganas y estaba viendo la posibilidad de lanzarme a San Diego para el HashiCorp, eh, hace dos años fui al HashiCorp de San Francisco y me gustó bastante y quería ver si había chance, no, no, digo, después de, de todo eso que está pasando, no he revisado si el evento sigue en pie, seguramente ya lo cancelaron porque es para septiembre, entonces, este, pues, no, no sabemos, eh, pero vaya, es, 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 es algo que me llena de mucho gusto, después, entre tantas noticias, eh, medias malas que han ocurrido los últimos días, eh, que bueno, este tipo de empresas está avanzando, ¿no? Se está convirtiendo en buenos contendientes, este, con respecto a las empresas tradicionales de software que hay allá afuera, entonces, pues, bueno, enhorabuena por HashiCorp y por Rancher, que son mis empresas, eh, algunas de mis empresas favoritas. Sí, bueno, eh, 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 tengan ahorita, eh, que mencionas, este, eh, console, eh, les tenemos, eh, algo que mostrar en una de las notas más adelante, así que, eh, tengan en mente, ¿no? Genial, y luego por ahí viene otra nota que, este, eh, que tú la mandaste, ¿no? Que tiene que ver y que está muy pegada con, pues, bueno, con los sucesos que estamos viviendo a nivel global, eh, las últimas semanas, Marco. Sí, y es que, eh, Amazon, eh, lanzó una iniciativa para lo que ellos llaman acelerar el diagnóstico, eh, e investigación, investigación y pruebas de, de, del COVID-19, o coronavirus, como lo quieran llamar, y en, en este, en este tema, pues, se puso las pilas y están, y, eh, o, están, eh, tienen la intención de invertir, eh, 20 millones, eh, en, 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 en sus clientes, que se dedican a, 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 por ejemplo, el, eh, cosas clínicas que ayudan a, a lo que, eh, mencionábamos, este, diagnosticar e investigar y, y pruebas de, del, para el, este virus, ¿no? Entonces, este, van a hacer, eh, eh, alianzas con, con, con estas empresas para poder desarrollar todos, este, este, eh, esos temas, ¿no? Está, está muy chido porque, por lo que entiendo, dice, este programa estará abierto para instituciones de investigación acreditadas y entidades privadas, eh, que estén utilizando AWS para, eh, soportar cargas de trabajo orientadas a la investigación para el desarrollo, eh, de puntos de cuidado, de diagnósticos de punto de cuidado, ¿no? Entonces, sí me parece, oye, qué, qué buena nota, digo, son 20 millones de dólares, probablemente, este, no sé si sean suficientes porque recordemos que muchas de estas empresas requieren, por ejemplo, correr simulaciones, ¿no? Para los efectos de, de este tipo de cosas que seguramente es, van a utilizar muchísimos recursos de cómputo, eh, pero, qué, qué, qué buena nota, ojalá que los demás cloud providers no se queden atrás y también pongan su granito de arena en este, pues, en estos, eh, momentos que vivimos como, como humanidad. Ya no es cosa de, de países, ¿no? Sino, vaya, eh, muy buena nota, que bien por Amazon, ¿no? Sí, y por ahí me acuerdo que había leído un, un hilo, un hilo en, en Twitter, que un cuate que se devalló y empezaba a hacer como su, desarrollar su historia alrededor de, de este virus y como empresas, este, justamente él mencionaba a Amazon, que desarrollaba, eh, eh, inteligencia artificial, que ayudaba a detectar en tiempo real virus de ese estilo y, 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 y al final terminaba que, eh, es una ficción, que este, que este sistema, eh, eh, dominaba, dominaba el mundo y ya los humanos, pues, estábamos a, a, a la merced de este sistema, ¿no? Entonces, me parece curioso, eh, están interesados, por ahí, déjenlo, busco y, 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 y lo compartimos, ¿no? Genial, pues, bueno, pasemos a la siguiente, eh, nota, otra nota interesante, otro anuncio de la compañía Platform9. Sí, y ellos lo que hacen es anunciar su servicio administrado de Kubernetes, eh, pues, bueno, ya tenemos otro, otro, otro chico en el barrio, así, eh, con su, eh, servicio, eh, y, por ahora es, eh, va a ser, si, no, así, eh, es gratuito, y, este, y, pues, bueno, ahí tiene ciertas, este, limitaciones, pero, pues, bueno, eh, por si quieren empezar a jugar o, o quieren a, hacer algunos, este, pruebas, pues, pues, es una buena opción, y, pues, bueno, quien, que, podrían, eh, de alguna manera funcionarles para, eh, eh, su chamba, ¿no? Entonces, es una, no, una opción, eh, y, pues, no, no, no está demasiado un ojo, ¿no? Oye, ¿y cómo se llama esta, este, este servicio de ellos? ¿Sabes? No veo por aquí el nombre. No, 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 tampoco lo, lo, lo mencionaron, no, 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 la verdad no me acuerdo, eh, no, 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 no lo menciono. ¿Será P.K.E., no? ¿El P.K.E.? No lo sé, pero, bueno. P.K.E., P.K.E., ¿no? No, el P.K.E., ¿no? Porque es el Platform 9 Kubernetes Engine, ¿no? Si ya ves que es, o, bueno, no sé, habrá que ver, pero, digo, qué bueno que hay otra alternativa, ¿no? Entonces, pues, bueno, veamos, veamos cómo funciona. Ya se habían tardado estos cuates, ¿eh? Sí. A ver. Muy bien. Pues, bueno, hasta ahí las notas de esta semana, y vamos a empezar con la, con las referencias. Fíjate que estos días he estado, de hecho, esto lo quería mencionar en la emisión pasada, pero no nos dio, no nos dio chance. Pero, bueno, encontré ese artículo viejo, que es de, bueno, viejo, es del año pasado, del 29 de noviembre, este, de Samuel Karp, que apenas le estoy siguiendo a la pista, porque es un contribuidor. ¿Recuerdas que la semana pasada estábamos hablando de, 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 de las cosas que estaba contribuyendo Amazon dentro de ContainerD y todo ese rollo? Pues, bueno, él es uno de, 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 de esos contribuidores. Entonces, él hace un documento que, que habla de los demonios de software, ¿no? Que son básicamente esos agentes que están corriendo procesos en las máquinas, eh, y él menciona, pues, varias características interesantes que deben tener, eh, pues, este tipo de, eh, de, de software, ¿no? Por ejemplo, que deben tener monitoreo y bitácoras, que deben tener actualizaciones, eh, para arriba, upgrades y también downgrades, eh, manejos de dependencias, este, inicialización del sistema. Entonces, me parece bien interesante, porque digo, al final del día, nosotros no vamos a programar demonios, pero conviene mucho entender cómo funcionan para levantar nuestros procesos. Entonces, eh, pues, bueno, eh, ahí les dejamos la referencia, eh, y también como recomendación personal, sigan el trabajo que está haciendo Samuel Karp, porque su blog está bastante bueno. Y, pues, bueno, este post, pues, bueno, pueden empezar por ahí como una recomendación, eh, interesante, ¿no? Sí, y también una referencia para saber cómo, eh, 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 implementar, eh, demons, ¿no? Creo que muchos lo que hacemos es nada más lo metemos al, al cron y ya, ¿no? Y si vemos que corre, pues ya todo está chido y ya le paramos. Pero creo que es una muy buena referencia para saber cuáles son como lo que tenemos que observar para, para tener bien, eh, 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 bien implementado nuestros, eh, demons, ¿no? Creo que eso sí estaba, o no, no la, nunca había visto algo así. Eh, tal vez ustedes, si tienen alguna más experiencia, pueden platicarnos un poquito más, eh, pero, pues, súper muy buena referencia, ¿no? Exacto, pues, bueno, vamos a la siguiente, que, bueno, es una nota, eh, que también me llamó mucho la atención, ¿no? A ver, Marco, coméntanos. Sí, y es que, este, Qflow, el, este proyecto de Google para, para construir, desplegar, emigrar y, y, este, eh, 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 modelos de, de Machine Learning, eh, se, bueno, no se agrava, pero, pero, ya está la versión, eh, 1.0, eh, como su versión, ya, digamos que oficialmente productiva, eh, y, pues, bueno, eh, pues, ya tenemos, eh, su nueva versión, y, y, está muy chido, eh, estuve echando el ojo hace, un, algunas semanas, y, pues, ya está, tienen, eh, pipelines, eh, para poder desplegar, este, los modelos, y, 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 creo que sí está avanzando bastante bien, ¿no? Pues, sí, eh, por ahí, este, creo que sí vale la pena echarle un vistazo, entonces, pues, bueno, qué buena noticia, entonces, pues, veamos cómo, cómo evoluciona este, este proyecto, ¿no? Sí, interesante, bueno, y, nuestra siguiente referencia es una encuesta de la CNCF de lo que fue el año 2019, en lo que es el tema de desplegues, este, en, 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 en la nube y, y, eh, adopciones de, 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 de la tecnología CloudNetix, eh, Hay muchas gráficas, mucha información, por ejemplo, de estas encuestas, de las personas que respondieron, muestran su localización geográfica, el tamaño de sus organizaciones, el tipo de rol que desempeñan en esas organizaciones. Y también qué tan frecuente despliegan sus cargas de trabajo. Entonces, algo interesante que ya se está adoptando más la metodología de despliegue frecuente de Continuous Delivery. También, échale un ojo, es un PDF y van a ver esas gráficas. Y como les mencionaba, de lo que habías dicho, también hay, de lo que mencionabas de Service Mesh, de Console, hay una gráfica, es una gráfica, es un poquito más abajo, de Service Mesh, y vamos a ver que Console tiene el mayor porcentaje de despliegue en producción. Ahí van a ver la parte así como rosada, fluorescente, la están evaluando de las diferentes implementaciones de un Service Mesh, y claramente se ve que Console es la opción que está más desplegada en producción. Entonces, pues sí, ahí también vemos almacenamiento en Cloud Native, Serverless, pues sí, un montón de información. Los proyectos graduados de la Ciencia Air, y obviamente Kubernetes. Está muy chingón esto, pues los resultados de este survey, y sí me llamó mucho la atención ese dato que mencionaste de Console. Console, digo, me sorprende gratamente, pero de cierta forma tampoco me sorprende, porque está súper sólido, súper sólido. Entonces, pues no es de extrañarse, sorprende, pero no es de extrañarse. Entonces, el tema de serverless está más o menos creciendo. De hecho, creo que al principio vi que era más o menos como el 40% de gente lo está usando en producción, y eso me parece que está creciendo muchísimo. Este Nginx sigue estando a la cabeza como el más relevante ingres dentro de Kubernetes. Después HAProxy. Aquí sí me sorprende bastante que Traffic no tenga más tracción, Pero, pues bueno, al parecer Envoy está encima de él todavía, pero bueno, Nginx básicamente está dominando completamente el mercado. Aunque en 2019 hubo un decrecimiento, y hubo un crecimiento bastante considerable de Envoy. Entonces, pues bueno, ya vemos por dónde van las cosas. El tema de monitoreo, bitácoras, bueno, lo de observabilidad que hemos estado mencionando varias veces. Aquí vemos algunas de las herramientas que están utilizándose. Y, pues bueno, está muy chingón. Hay muchos datos bien interesantes para que le echen un vistazo. Entonces, muy buena referencia, Marco. Este yo no lo vi estos días, entonces qué bueno que lo recuperaste. Sí, y creo que vale destacar el trabajo que hace la CNCF con este tipo de documentos. Que, pues si revisan nuestros podcasts pasados, que también compartimos estadísticas y documentos de ese estilo. De las ediciones pasadas de los QthCons. Entonces, creo que son muy buenos en el tema de la transparencia. Y eso hace como que desarrollar la confianza, ¿no? Y, pues sí, muy interesantes todas estas informaciones. Bien, entonces, pues bueno, vámonos a la siguiente referencia que encontramos por ahí, de nuevo, de tu empresa favorita. Bueno, es aquí un anuncio que lo que hacen ellos es, ya habilitan el acceso entre cuentas para diferentes recursos de un servicio administrado de IKS, ¿no? Entonces, pues ya podemos tener compartido entre diferentes cuentas. Pues, por ejemplo, nodos, y más. Pues sí, lo que queramos, ¿no? Bueno, ya va a ser transparente, ¿no? Aunque creo yo que también deben ser cuidadosos en ese tipo de cosas. Porque también al estar dos cuentas, depende de cómo tú implementes tu infraestructura, al tener dos cuentas es como, puedes verlo así como dos ambientes distintos, ¿no? Entonces, al momento de compartir todos los recursos, pues posiblemente no sea tan buena idea, ¿no? Entonces, creo que debemos evaluar qué sí podemos o hasta qué punto podemos compartir recursos. De hecho, algo que estoy viendo aquí que me llamó mucho la atención, Marco, es que dice que el usuario puede acceder a múltiples cuentas que pueden ser administradas por tokens temporales. Entonces, esto está chido porque a lo mejor temporalmente no lo puedes hacer, pero no se quedan las credenciales de manera perpetua, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente para atender esta preocupación que mencionas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me parece chingón que lo estén considerando. Y de nuevo, seguridad es algo que estamos viendo que todas las empresas están poniendo, estamos en esa etapa, ¿no? En la cual se está madurando muchísimo el tema de seguridad. Y, pues, bueno, Amazon hace lo propio con este anuncio. Sí. Muy bien, pues, bueno, pasamos a los tuits. Y estos días, de hecho, este tuit lo quería hablar en el podcast pasado, pero básicamente es un tuit de... Yo no lo seguía a Mika Hausler. Y él menciona aquí que a menudo escucha que la gente se pregunta por qué Kubernetes y Firecracker no se pueden usar juntos. Entonces, pues, bueno, aquí él lanza un hilo un poquito hablando de las características que tiene tanto Firecracker y qué cosas podría aportarle. Sobre todo porque algo interesante... Ahora, ¿por qué esto es importante y por qué llamó mi atención? Kubernetes, al final del día, necesita hablarle a un container runtime que implemente el API de OSI, ¿ok? De esta forma, pues, bueno, Kubernetes se abstrae del container runtime y puede lanzar los procesos que tú quieras, ¿no? Pero en el tema de Firecracker, que recordamos que Firecracker es un hipervisor para crear máquinas virtuales extremadamente ligeras de manera muy rápida, que eso le da... El crear máquinas virtuales en comparación con containers, pues, bueno, sí le da mayor seguridad, ¿no? Hay muchísimo mayor aislamiento. Pero el problema es que Firecracker tiene su propio API, ¿de acuerdo? Entonces, Kubernetes no le puede hablar a ese API. Entonces, justamente este hilo, pues, lo primero que me trajo a la cabeza, pues, es justamente lo que está haciendo la gente de Kata Containers, que es básicamente, ellos han enmascarado dentro del API de OSI, ¿no? Están haciendo por debajo las llamadas a un hipervisor, que es básicamente KBM. No recuerdo si es KBM o el otro, pero bueno, hay un hipervisor por debajo, que es el que está realmente levantando las máquinas virtuales, pero es como una interfase para poder hacer la conversión entre las llamadas a OSI y al hipervisor. Entonces, este hilo justamente trata de eso. Me pareció muy interesante. Entonces, échale un vistazo porque van a aprender muchísimo de este tema que me parece crucial, pues, para entender cómo funcionan las cosas. Claro. Para ser honesto, no lo he dicho de esa forma y creo que es absolutamente, yo lo diría que mandatorio el que le demos un tiempo a leer esa referencia para entender más allá de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y, pues, sí, está muy, y aparte es súper extenso, ¿no? Sí, buen hilo. Pues bien, entonces, vámonos al siguiente. Ya pasamos a los repos chingones de código. Esta vez traemos varios repos chingones y el primero del cual les voy a platicar es uno con el cual empecé a jugar esta semana. Bueno, a lo mejor algunos lo saben, de los que nos están escuchando y algunos no, pero una de las cosas que yo hago es mucha capacitación. Entonces, algo que voy a hacer muy pronto es que voy a poner unos cursos en línea y, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con este repos chingón? Bueno, lo que ocurre es que, pues, al final del día yo necesito crear o transmitir conocimiento de alguna forma didáctica y visual, ¿no? Entonces, pues, bueno, a lo mejor haciendo animaciones puedes explicar muchas cosas, ¿no? Pero el problema de las animaciones es que, pues, le tienes que dedicar bastante trabajo y, pues, tienes que aprender a usar diversos softwares, renderizarlo. Vaya, el proceso de hacer eso es complicado. Y yo, la verdad, lo único que sé hacer más o menos bien es código, ¿no? Entonces, justamente, me di a la tarea de investigar que si existía por ahí alguna herramienta que me permitiera crear animaciones usando código y encontré esta cosa que se llama Manning que lo que hace es que con código Python puedes crear básicamente animaciones de lo que quieras y te genera videos. Entonces, esto es porque justamente la persona que lo creó es porque tiene un canal de YouTube y él explica cosas de matemáticas. Entonces, pues, para explicar cómo funciona una integral o una diferencial, este, pues, él hace animaciones pero él es matemático. Entonces, este, justamente lo que él hizo fue crear esto para que esas animaciones en código Python se puedan crear. Entonces, ya lo estuve probando estos días y me encantó porque está muy chingón. Entonces, pues, bueno, se los dejo por ahí por si alguien tiene la necesidad de hacer animaciones. Aquí no se dejen llevar por el título que dice Animation Engine for Explanatory Math Videos. No está especializado en matemáticas pero debido a que permite crear figuras geométricas pues tú puedes empezar a combinar esas figuras geométricas como para, por ejemplo, crear diagramas de flujo diagramas de estado diagramas, este, incluso de entidad relación y que, no sé, tú le puedas poner animaciones puedas ver cómo... De hecho, este cuate tiene un video en su canal de YouTube donde explica cómo funciona Blockchain y justamente visualmente vas viendo cómo se están agregando los bloques a la cadena. Entonces, pues, yo creo que no nada más es para matemáticas sino es para explicar prácticamente cualquier cosa y con que sepas más o menos Python vas a poder crear tus videos. Esta cosa al final del día te... Tú escribes código Python. Veamos si les puedo mostrar rápidamente un fragmento de código por aquí pero, bueno, tú escribes un cacho de código Python y su motorcito lo que hace es que toma eso y genera el video. Bueno, aquí hay un ejemplito pero es un poco complicado. Este está un poco complicado. Me la bañé. Debe haberles mostrado algo más sencillo pero, pues, bueno, échale un vistazo. La verdad es que sí está muy chingón. Sí, estoy viendo sus videos y están muy chidos. Simón, sí, justamente por eso. Digo, para... Yo creo que a lo mejor esa analogía que voy a hacer, Marco te va a hacer sentido a ti pero yo creo que alguna vez has usado Plant UML, ¿no? O no sé si has visto Plant UML. Sí. Que puedes hacer diagramas UML con código. Pues, básicamente, yo buscaba eso para animaciones y lo encontré. Esa es esta madre. Hasta el momento no he encontrado otra herramienta. Si alguien encuentra alguna herramienta similar déjenoslo por ahí en algún comentario porque, la verdad, al menos a mí me va a servir mucho. Entonces, pues, bueno, se los quería compartir y, pues, bueno, movámonos al siguiente porque nos estamos colgando otra vez. Sí, bueno. Bueno, el siguiente, pues, es... Esa es una alternativa para poder administrar y deployar aplicaciones. Perdón, se llama Zappa y es una opción para poder administrar y deployar aplicaciones Python como serverless. Entonces, pues, sí, está muy completa y, pues, sí, no me quiero pasar mucho tiempo, pero es una opción más para poder despegar aplicaciones serverless hechas en Python. ¿No? Chido. A una pregunta. ¿El bootstrap de esto qué tal es? Digo, porque al final del día es este Python. ¿Es rápido? Sí, es súper sencillo. Nada más instalas, este... Como un módulo de Python y ya lo tienes. Y, pues, ya... Teclas Zappa, espacio, Init y, pues, ya tienes como tu proyecto serverless. Y... Ok. Y ya. Ah, pero fíjate que yo me refería a cuando ya está corriendo la función. El primer golpe, o sea, cuando se levanta el runtime de Python. ¿Qué tan lento será eso? Ah, eh... No sé. A ver, me voy a echar un ojo para ver... Eh... Cómo está ese rollo. Ok, bien, entonces... Ah, sí, porque estoy tratando de verlo aquí. Y aquí hay unos datos que mencionan, dicen... Zappa... A ver, no, espérate. Bueno, no los menciona, pero sería cuestión de investigarlo. Pero está muy chido. Es una biblioteca más, ¿no? Para la gente que está haciendo serverless. Bastante chida. Buena recomendación, Marco. Y, bueno, la siguiente es otra similar. Eh... 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 Este es, eh... Inclusivo más como una utilería que te permite estar escrita en, eh... En, eh... JavaScript. Y tiene comandos como para poder, este... Saber cuáles son los, eh... Cold stars de tu Lambda. Eh... Como te, te, te genera métricas. Eh... Mandar como eventos a, 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 a colas. Eh... 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 Kinesis streams. Eh... Pues es, es como más como para, eh... Eh... Sacar, eh... Eh... Información de tus, de tus Lambdas. Y, y también como, eh... Interactuar con ellas. Entonces, una, más como una herramienta, una utilería. Este... Y, pues bueno, sí. Eh... Ah, está chida, está chida. Muy, muy buen repo. Me llama la atención. Sí, o sea. Y, pues ya. Excelente. Pues bueno, esos fueron nuestros tres repos chingones de código. Y vamos a finalizar con algunos eventos. Pues sí, eh... Pues bueno, eh... Pues es invitarlos al próximo 30 de marzo, que es dentro de una semana, más o menos. Eh... Va a ser nuestro, nuestra reunión mensual en línea debido a la situación de que, pues bueno, quédense en casa. En esta ocasión, eh... Pues bueno, la plática va a ser acerca de estrategias de despliegue. Eh... La plática la va a dar, eh... Antonio González, que es Cloud Engineer en la empresa Globant acá en Ciudad de México. Entonces, pues bueno, ya está programado el stream. Entonces, pues bueno, nos vemos ese día. Eh... Pues invitarlos a que se, a que se inscriban a este evento y que nos, que nos acompañen. Eh... Básicamente. Sí. Sí, chingón. Um... Y nuestro siguiente evento, pues es, realmente es una... Ah... Un webinar, eh... Que es, este... Bueno, es el día completo, eh... Que habla de diferentes temas de lo que es Cloud Native, eh... Eh... Con... Más enfocado a Kubernetes. Eh... De... De la empresa D2IQ. Eh... Lo que antes era, este... Mesosphere. Eh... Y... Pues sí. Eh... Ahí... Vean los... Los... Eh... Las... Las pláticas. Eh... Va a estar Casey Hightower. Eh... Eh... De esta chica de... Eh... Creo que fue de seguridad de... Ellen Corbis. Mm... Pues sí, hay... ¿Cuál es? Eh... Eh... Otro... Otro de seguridad. Eh... O de... Deploying Rock. Eh... Tarde. Hora... Eh... Eh... Hora del este. Eh... Hora centrales. Eh... No, es... Perdón. Eh... Hora centrales de... De... Hora centrales a cinco. Y del... Del... GMT... No, no. Pues sí, 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 hay bastante contenido. Este... Va a ser un evento grande. Yo supongo que va a haber varios, este... Va a haber varios, este... ¿Cómo se llama? Tracks. Lo chingón que es que en este tipo de eventos ya no vas a tener que caminar para moverte de uno a otro. Entonces, este... Ahora vas a querer caminar un ratito para estirar las piernas. Sí, 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 veo. Hay cosas chidas. Acá hay cosas con Flux y Flagler. Este... Debobs. Seguridad. Este... Este... Hay buenos speakers. Entonces, este... Wow. Vitex. Hay uno de Vitex. Este... El es Storage in the Cloud. Casi al final. Ok, ok. Genial. Oye, pues qué buena onda. Tampoco tenía en el radar este evento. Entonces, qué bueno que lo mencionaste. Y pues aprovechando que es el primero de abril. Entonces, pues hay chance para programarse, ¿no? Y tratar de asistir a este evento. Sí. Órale. Qué buena onda. Pues bien, entonces, antes de irnos, quiero platicarles de algo, ¿no, Marco? Vamos a platicarles de algo que... Es una idea, es una idea. Entonces, veamos si funciona. La idea básicamente es la siguiente. Debido a la contingencia y al tema este de quedarnos en casa y así, estamos pensando hacer screencasts entre semana durante horario laboral. Como les mencionaba, bueno, eso se me ocurrió porque justamente estos días he estado experimentando con algunas cosas y se me hizo buena idea de estaré chingón que pudiéramos, que pudiera compartir esto un poco con alguien más. Porque es probable que alguien más no lo conozca o es probable que alguien más... Yo tengo dudas. Como estoy empezando con algunas cosas, pues tengo dudas. Entonces, a lo mejor alguien de los que esté conectado, pues tiene idea o tenga conocimiento o se le ocurra algo, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustaría empezar hablando de Hardware, que es algo que he estado probando los últimos... Esta semana, que me ha gustado bastante. Y también de Anchor, que es una herramienta que permite hacer escaneo de imágenes de containers. Entonces, este, me gustaría platicarles y mostrarles desde cero cómo instalar estas herramientas y qué cosas te proporcionan. Entonces, esto, la idea de esto es justamente, no es un meetup como los que hacemos cada mes de forma virtual, sino es un screencast en el cual no hay guiones. Entonces, pues bueno, nada más tengo la idea principal y partir de ahí y conforme la gente que esté conectada, que nos vayan llevando por un lado o por otro. Entonces, veamos, no sé si funcione. Y pues algo que les queríamos preguntar era el horario, ¿no? Si les parece que sea en horario laboral, es decir, entre 9 de la mañana y 6 de la tarde, o que sea, no sé, a partir de las 7 de la noche u 8 de la noche. Este, ahora sí que es la duda que tenemos, ¿no, Marco? Sí. Nos estamos haciendo referencia a Radio Central, ¿cierto? Pues supongo, pero digo, al final del día, este, pues sí, hora central, tienes razón, sí es ti. Sí que sea, sí es ti, este, ver qué horario les parece más cómodo. Sí, y pues sobre todo la duda vino porque ahora que suponemos que muchas personas no están trabajando desde casa, tal vez sea un poco más flexible en la cual ustedes puedan asistir en línea, ver el streaming, o queremos saber cuál es su horario más posible para que puedan atender esta plática. Entonces, algo que vamos a hacer es lanzar una encuesta en Twitter. Entonces, yo creo que la lanzamos mañana, mañana lunes, para cuando se publique este podcast que va a ser... Yo quiero publicar el podcast los martes a las 5 de la mañana, vamos a ver cómo jala eso. Entonces, para que ustedes, digo, esta encuesta la lanzamos mañana durante el día, pero bueno, para los que escuchan el podcast se van a enterar, pues obviamente, se van a enterar de esto, pues bueno, un día después, pero no hay problema porque, digo, si nos siguen en Twitter, pues bueno, van a ver. Y pues bueno, va a ser una encuesta para que nos ayuden a decidir si lo hacemos entre qué rango de horarios, ¿no? Si entre, no sé, 11 de la mañana y 5 de la tarde o 7 de la tarde y 9 de la noche, ¿no? Entonces, para que nos ayuden a decidir y pues bueno, espero que esto lo podamos hacer al menos cada 15 días, estos screencasts. De entrada, ya tengo yo tres temas de los cuales me gustaría hablar, entonces, digamos, ya tenemos cubierto un mes, pero también lo ideal sería que alguien, si quiere hablar de algo o ha estado experimentando con algo, no es una plática, no es como las clásicas reuniones que hacemos, sino más bien es hacer algo. O sea, que te pongas enfrente de la pantalla y estás haciendo algo, vas a fallar, ¿vale? Pero es la idea, ¿no? Que no nos salgan las cosas y que en caliente veamos qué es lo que está pasando. Algo muy parecido a los, eh, 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 al TIG, TIG, IK, que hacía la empresa, este, ay, ¿cómo se llamaba la empresa esta? ¿Egeptio? Bueno, todos lo siguen haciendo, pero ahora ya son de VMware. Eh, ¿era qué? Es, eh, sí, es, no, TIG, 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 IK, ¿no? Ajá, TIG, IK. Pero, todo, todo lo siguen haciendo, pero ya en el, en el canal del, eh, VMware. Hola, y gracias por venir a la canal de Heptio YouTube YouTube. Bueno, era el canal de Heptio YouTube YouTube, pero si no lo has escuchado, Heptio ha acompañado VMware. Y así, como parte de esa transición, estamos... Bueno, ahí está, este, uno de mis ídolos, este, platicando rápidamente que era, que era este tema. Este, pero sí, el, 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 el TIG, TIG, IK, pues es el Teng Gosh Eats Kubernetes, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Vaya, eh, 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 se podían hacer algo enfrente a la pantalla y, y pues muchas veces no les salía. De hecho, me tocó ver varias veces que Chris Nova decía, pues ya no jaló, güey, pero hagamos otra cosa, ¿no? Eh, y eso está chido por, porque justamente, este, da, da, da pie a que aprendamos. Ese, ese es como uno de los objetivos de esto, ¿no? Que aprendamos, no, no así de que, ah, ya traigo todo preparado y se los practico y se los muestro y todo perfecto. No, no, la cosa es como, creo que eso le mete más, eh, más factor humano, porque también los que están viendo el evento en línea, lo que buscamos es participación. Si vamos a estar en casa, eh, para el tema de cuidarnos de esta pandemia, eh, vamos a aprovecharlo para aprender. Ese es como uno de los objetivos, eh, de este, de esta iniciativa. Entonces, eh, vamos a ver qué tal funciona y veamos, eh, que nos ayuden a decidir cuándo lo hacemos. Entonces, este, dentro de nuestras posibilidades, estamos pensando hacerlo a cada 15 días. Eh, si conseguimos buen, eh, más voluntarios, pues lo podemos hacer tantas veces como sea necesario, sobre todo en estas épocas de, eh, de, de confinamiento, eh, en el cual, pues bueno, podemos aprovecharlo. Entonces, que ese es como uno de los objetivos. Entonces, eh, pues bueno, veamos, denos su opinión y, pues bueno, ¿qué más, Marco, antes de irnos? Pues, este, pues, no mucho, solo, eh, por favor, sean, eh, un poquito percavidos, eh, tal vez es, eh, no lo veamos como algo, eh, eh, o seamos un poco excéntricos. Y, pues, y, digamos que es, este, eh, que no, somos inmunes o vulnerables, eh, no, no vulnerables, eh, pero pues no está de más tener un poquito de precaución, eh, y como decimos, ¿no? No más vale, eh, prevenir que lamentar, eh, pues sí, espero que también muchas empresas en México tomen, eh, conciencia y, pues, les permitan a sus empleados trabajar desde casa o, o tal, o al menos lo que están haciendo, lo que está sucediendo, que algunas empresas muy conocidas en México, pues, mandan a sus empleados sin, sin paga, creo que eso, pues sí, es un, un abuso, eh, sobre todo porque esas empresas ganan muchísimo dinero, ¿no? Eh, eh, pues sí, y, y si ya están en ese modo trabajando desde casa, eh, pues aprovechen, eh, aprender o inclusive tal vez proponer algo, eh, que quieran platicar, en, sobre todo en este, en este, en esta modalidad que queremos, este, implementar, eh, y, pues sí, muy felices de que, eh, de que ustedes puedan, eh, compartir algo a, a la comunidad. Eso, eso sería todo, mi parte. Y, pues, bueno, nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias y, pues, vámonos, Marco. Hasta luego. Bye. Va, que va. ¡Una hora, güey! Una hora, sí.